Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos haciendo un nuevo video de Retos de Skywars, una serie que Ya tenía un buen rato sin subirla Creo que el último reto que subí fue en el especial Mil suscriptores Retos de Skywars donde pues Jugaba sin armadura O sin comer en una Partida completa o lo que sea Y quiero retomar esta serie Pues porque Me entretenía mucho, es divertido Jugar estos juegos El reto de hoy que intentaré hacer Va a ser el de sin comer Voy a intentar Ganar una partida sin comer Nada, así ya me quede Una barrita de comida Y estoy muriéndome ahí A medio corazón, no voy a comer Y si pierdo pues perdí y a otra partida Así que nada, espero que les entretenga Ya saben que si quieren Que si quieren más retos pueden dejar Pueden dejarlos en los comentarios O en Twitter o lo que sea Y nada, vamos allá Vamos, vamos Y bueno pues estamos en la primera partida Aquí me elegí el kit de tanque Este Vamos a ver que tal nos sale Como saben no tengo que comer nada Así que voy a tirar todo lo que sea de comida Para que no me de la tentación De comer algo Y yo lo no Así que a ver Tengo que tirar toda la comida Porque no tengo que comer nada Y luego Si se me pasa Ay pinche troll A ver voy a abrirle Le voy a echar lava Seguro A ver chaval Chaval Toma Toma que corre Tengo que intentar no correr Eso si Y tampoco puedo comer manzanas doradas Eso es el problema Ese iba muy lag Por eso No era capaz de pegarle Iba demasiado lag Ese Ok Vamos a intentar ganar la partida Así A saco No es la primera partida Que juego hoy Nos falta ya Uno de comida Dos Así que voy a intentar No correr Mira estoy jugando demasiado Unos niveles Imposibles Chaval Ahí viene otro Creo Estoy en una Muy mala posición Estoy arriesgando Mi vida Porque creo que Estoy a punto de dejar de regenerar Justo cuando falten Tres de comida Toma Toma ya Toma toma No he comido nada Conste que no he comido nada Esta partida Está saliendo Espectacularmente Espectacular Toma 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 Perfecto Vamos Vamos no Manzanita Manzanita Pero las tengo que agarrar yo Porque si no me la van a robar Alguien Y eso Podría ser mi muerte Completita Eh Quedan tres jugadores Perfecto Uno Un jugador Vamos que esta es nuestra partida No podemos comer nada Pero yo se que podemos Yo se que podemos Yo se que esta es nuestra partida Yo lo siento En mi ser Tengo las ganas de comer Tengo ganas de comer Carajo ¿Dónde estas ¿Dónde estas? Mira voy a hacer la de Este Ah mira Ahí esta Creo que podemos Eh Yo se que podemos Toma Esa fue No Tenemos que tener cuidado Eh Si nos bajan corazones Va a ser para siempre Vamos a poner aquí Más bloques Eh Esta bien eh Estamos dejando También Vamos Un saludo al Víctor Onja Ahí que es Follower del Switch Que se ha puesto chido Últimamente Ahí Perfecto Eh Si no me siguen en Twitch Lo pueden hacer eh Lo pueden hacer En mi Switch Camper me dice Jeje Camper A ver Cuidado con el camper Si es que si me Si voy para allá yo Si voy para allá yo Y me pega Unos tres flechas Es que estoy muerto Por eso no puedo hacer nada Si Si pudiera comer Comería estos dos pescados Pues comería una manzana Y me la juego eh Seguro Si Si no estuviera haciendo este reto Pero es que Es complicado Miren Miren Van a ver que me va a pegar Unas flechas ahorita Mira Ahí está preparando el arco Se los aseguro Ahí viene Perfecto Y me Y me Y me Y me Dime Vamos ¡Lol! 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 ¡Con la flecha! ¡Lo matamos con la flecha! ¡Lol! Hack me dice Buena, buena, lol ¿Cuántos cubales? Uno, lol Perfecto, eh, buenísima partida, lol A la primera, el reto de Sin comida, eh Oh my god Oh my god, que epicidad Y encima, la partida Fue épica, eh, porque vean las bajas que nos hicimos Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Bajas, uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ah no, siete, creo que fueron siete Bajas, las que yo me hice O sea, sin comer Estábamos jugando nuestra vida mucho Porque no podíamos tomar manzanas doradas Y al final ya estábamos ahí en una En una, en un momento muy Hardcore ahí, estuvimos campeando un poquitito Pero porque, o sea, teníamos que hacerlo Si no era mi muerte segura Ya después nos los jugamos un poquito Y al final resultó bien El, el otro Ni me vio, parecía que No sé, no, no, no me veía What the fuck, me quedé así como Fue directo al cofre, así súper extraño Pero bueno Ha sido una muy buena partida La verdad me, me gustó Eh, recuerden que si les Que si a ustedes también les gustó Esta partida épica Eh, miren un saludo al Dragonfort También que es un sub Quiero mandar unos saludos A Aaron A Chelsea Díaz A Picaboy A Mix Jime Gamer A Aldo Fernández A, y de Twitter A Dragonfort A Marcenito A Axel Alvarado Tobias Bianco Y Anthony Que son de las personas Más activas en Twitter Y también mandé saludos A 5 personas random De YouTube Que es lo que voy a estar haciendo De las que más comenten Y más sean activas en YouTube Voy a agarrar 5 Cada semana Y les voy a mandar un saludo Acá bien especial Bien, bien a los random Que ni siquiera se lo van a esperar Y también en Twitter A 5 personas De las más activas De las que más menciones Hagan y eso Y, y nada 5 personas de cada uno Y nada pues Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos hasta otro video Ya saben Que si quieren un saludo Lo pueden pedir Pero la mejor manera Para que los saludo Es que sean activos Va Y nada Nos vemos hasta el siguiente video Adiós Bye Gracias por su apoyo Y si